gracias por acompañarme amigos mi nombre es daniel y este es un tutorial para cov 15 orientado a computadoras de bajos recursos mejor conocidas como tostadoras o computadoras cuyo sistema principal sigue siendo windows 7 este tutorial está basado en el mod llamado cov 15 potato spec y del cual yo te voy a dejar la página en la descripción del vídeo lo que hace este mod básicamente es eliminar algunos elementos gráficos de los escenarios solamente para dejarte el cielo como fondo y el piso como referencia y con una configuración adicional incluso puedes cambiar la resolución para que se vea pixelado y con lo cual conseguirás todavía muchos más frames en pantalla por lo cual se traduce en una mejor fluidez lo primero que vamos a hacer en este momento es lo siguiente vamos a cambiar la resolución del juego a 1280 x 720 ok ya estamos en el menú de opciones y vamos a modificar lo siguiente en el apartado de pantalla dejamos esto en pantalla completa y nuestra resolución la bajamos a 1280 x 720 o 1152 x 648 depende de tu configuración pero para mí es la que más me funciona y en el apartado de gráficos deshabilitamos todos una vez guardando estos cambios salimos del juego y procedemos al siguiente paso el paso número 2 consiste en hacer clic derecho en nuestro acceso directo si tú lo tienes por este también lo puedes hacer es una manera similar te vas a propiedades y de propiedades buscas lo que es el acceso directo y destino después de todo el destino vas a encontrar el nombre del ejecutable y vas a encontrar una comilla pones un espacio escribes el siguiente comando guión de x 11 y le das aplicar y aceptar eso tal cual te lo marca la página es el guión de x 11 y ya guardamos este cambio el siguiente paso consiste entonces en crear una carpeta llamada mods dentro de cof 15 content packs yo tengo mi carpeta mods vamos a buscarla vamos a crear una carpeta llamada mods que tenga este mismo simbolito el siguiente paso consiste en bajar los archivos de nuestro modo en este caso van a estar en esta dirección de mega lo vas a encontrar también el final de la página vas al archivo lo descargas y después de haberlo descargado tú deberías tener un archivo más o menos con esta configuración en una carpeta llamada potato cof 15 diagonal 1 y tienes otros tres y otros dos archivos zip y otra carpeta con los escenarios individuales en este caso el que nos interesa es el de abajo el que dice potato cof 15 guión pack guión 1.0 zip le damos doble clic y nos regresamos a nuestra carpeta mods y lo que hacemos es simplemente descomprimir estos dos archivos aquí continuar, continuar y el siguiente paso va a ser localizar un archivo que se llama gameusersettings.ini este archivo lo vamos a encontrar en la siguiente ruta el disco c usuarios tu nombre app data local cof 15 save config windows no edit y encontramos aquí nuestro archivo gameusersettings.ini le damos doble clic en este archivo vamos a cambiar dos variables la primera que podemos cambiar sería esta el resolution quality en este caso esta va por múltiplos de 25 entonces yo puedo cambiar esta resolución a 75 puedo cambiar a 50 puedo cambiar a 25 incluso la puedo cambiar a 12.5 y entre más bajo sea este valor más alto será el número de frames que ganamos en nuestra pantalla pero en este caso yo lo voy a dejar en 100 tal como está el siguiente valor que vamos a modificar si trata de el v-sync en este caso lo vamos a poner en true al cambiar este valor lo que hacemos es que se va a sincronizar perfectamente la pantalla con nuestro juego y no va a tener esos pequeños saltos de frames durante ciertas animaciones o ciertos poderes y por último también podemos cambiar a otra que dice frame rate limit este es el límite de frames en este caso yo lo voy a poner en 60 le voy a poner en guardar cerramos esto y muy importante el siguiente paso es darle en propiedades y poner estas opciones en solo lectura y le damos a pegar luego el siguiente paso es simplemente extraer el archivo scalability eso lo encontramos otra vez dentro de video gov.comfit.zip vamos a volverlo a revisar esta control of config este lo vamos a extraer de este lado y este archivo lo que nos va a hacer es simplemente ayudarnos con el escalado si decidimos cambiar alguna configuración de este lado ok y ahora es momento de probar el juego como pueden apreciar en la parte superior derecha tenemos habilitado el direct x 11 lo marca con D3D11 y nuestros frames son 60 frames estables vamos a hacer una pequeña prueba rápida ok estamos en la pantalla de selección de personajes vamos a seleccionar a uno y si todo salió correctamente el mod debió eliminar todos los elementos gráficos de los escenarios para dejarme un solo con el cielo como fondo y el suelo ya lo tienen el fondo está deshabilitado deshabilita todos los elementos gráficos solamente tengo el cielo los personajes ok vamos a probar un poquito y lo tienen amigos no se me ha ralentizado nos parece ser que ya todo quedó amigos tengo mis 60 frames por segundos constantes el juego no se me ha ralentizado para nada eliminé los elementos gráficos del fondo y pues sería todo de mi parte por favor déjame un like si este tutorial te ha servido también déjame tus comentarios para saber si has tenido alguna mejora en cuanto a los elementos gráficos y por último agradecerles a todos los usuarios de la página del pipecat por este video de este tutorial muchísimas gracias mi nombre es Daniel y nos vemos a la siguiente chao